El Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículos 28 a 30 En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mansedumbre y humildad, dos virtudes que pudiéramos decir son como dos alas que hacen posible que el apóstol vaya a todas partes y pueda ir a cualquier lugar y será siempre aceptado, porque va con mansedumbre y con humildad. Por eso Jesús lo acaba de decir, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Un gran misionero, el Abbé Perillet, decía que el Evangelio debe estar siempre unido a la humildad, a la mansedumbre, a la bondad, para que así realmente pueda tener aceptación, porque un Evangelio entregado o con ira, o con rabia, o con imposición, o simplemente a la fuerza, o con grandes orgullos, no cae en tierra buena, como que no penetra. Unos amigos me regalaron un día, pensaba traerlo hoy, pero no me fue posible encontrarlo, un pequeño muñeco, o llamémoslo, pues, un pequeño peluche, así llamado. Es como un animalito verde, como un fantasma verde azulado, y me contaban la historia, me decían que es protagonista de una película, cuyo nombre tampoco me acuerdo, pero que tiene una particularidad, y es que él es un fantasma que para tener vida, vida, perdón, se alimenta desde el ruido. Entonces, él consigue que para poder alimentarse, tiene que hacer gritar a la gente, y que para hacer gritar a la gente, entonces, él se convierte en un fantasma destructor, que donde va causa miedo. Entonces, los niños y toda la gente grita y grita, y ese ruido lo llena él de fuerza. Hasta que un día, pero todo el mundo sale huyendo despavorido, hasta que un día alguien le dice, amigo, estás equivocado. Hay una manera más efectiva de que tú te llenes de fuerza. Tú necesitas ruido, sonido, llénate de fuerza, pero no con el miedo. Por el contrario, haz reír a la gente y recibirás el doble de energía en tu vida. Y entonces, él cambió de actitud, y entonces ya no se presentaba como un ogro, como un oso perós, sino se presentaba como un amigo, y hacía reír, y daba mucha felicidad. Y con ese ruido de la risa, él sentía que tenía más fuerza que antes, y más aún todos permanecían con él. ¿No será eso lo que nos hace falta? Para corregir a tus hijos, ¿utilizas qué? ¿La ira, la rabia, el grito? ¿O tienes bondad y macedumbre de corazón, como nos lo dice Jesús en el Evangelio de hoy? Para tratar a tus amistades. Tiene que ser siempre a través de groserías, de palabras, de empujones, de gritos. O por el contrario, ¿sabes decir, con su permiso, perdón, hagamos esto, qué bueno estar con ustedes? Es decir, llevamos mansedumbre y bondad. ¿Qué grande es la vida si aprendiéramos a ser mansos y humildes de corazón? La efectividad será mayor y la unidad será posible. Por eso, Señor, hoy queremos suplicarte con humildad. Corazón manso y humilde, haz mi corazón semejante al tuyo. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.